¿Pero para qué quiero caballos? Si caballos tengo yo, lo que quieres que me digas, viene en mi cama de un yo. Perdido, en su cama nadie duerme, en esa tú, yo lo pienso. El grupo del adulto mayor Antaño Vive, una vez más demostró su creatividad y arte. Le pusieron el sello de alegría a una nueva jornada cultural que llamaron Día de la Fantasía. Tenemos mucha cantidad y variedad de disfraces, las señoras todas muy creativas, creemos aproximadamente que hayan participado 150 adultos. Una experiencia donde muchos realizaron por primera vez algo que nunca habían hecho, como el disfrazarse. Es la primera vez que me disfrazo y para uno distraerse, dejar el estrés, cambiar la rutina. Estoy disfrazada de una niña jugando con las muñecas. Como no teníamos muñequitas en ese tiempo de los 50, entonces nosotros hacíamos muñequitas de tusas, porque mi papá y mi mamá, todos allá cosechaban maíz. Entonces nosotros hacíamos muñequitas de tusas. Un compartir que, como expresó anteriormente una de sus participantes, trajo a la memoria de muchos recuerdos de antaño con los disfraces y las ideas inspiradoras que tuvieron en torno a esto. Cuán, 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 cuán cuán, cuán, cuán 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 cuán